...a iniciar la campaña de esclarecimiento, la campaña de recorrer casa a casa y puerta a puerta para explicarle cuál es nuestra propuesta a la gente. Pero acá, es decir, esta tarea que hoy empieza en 73, 74 compañeros, es una propuesta que evidentemente a partir del sábado que viene tenemos que ser 100, 120. La política la tiene que defender los compañeros, la tiene que defender ustedes. Nosotros, que cuando la es por la que había que poner, la pusimos, que cuando hubo que salir a reivindicar esta democracia, lo hicimos. Que tenemos esa autoridad política y moral de haber jugado siempre de frente. Se equivocan si creen que le tenemos miedo, se equivocan si creen que no somos capaces de levantar nuestras banderas. A nosotros nos interesa la realidad de hoy, porque si mañana en el 91 tenemos que tocar el combo para que otro sea y lo vamos a hacer, porque solamente queremos ser en el marco de la felicidad y la justicia de nuestros compañeros y no llegar por llegar por algún urnazo que permita profundizar esta situación. Dejemos de lado de jugar el formalismo en política, apostemos realmente a transformar la metodología de actuar, pero no en el discurso, sino en la acción concreta, para que la gente vuelva a creer en nosotros. O ustedes se creen que nosotros que estamos recogiendo aplausos en todos lados por nuestras propias acciones. Tengamos la humildad definitiva de entrar, subir y discutir cuáles son nuestros errores para encontrar las herramientas superadoras que nos permitan superar esta situación. Por eso, compañeros, constituyamos el Congreso, debatamos, toquemos todos los temas que tengamos que tocar, terminemos con la agresión y discutamos con altura. Y si hay diferencias que uno tiene con su gobierno, las tiene que plantear. Yo tengo diferencias de acciones con metodologías disaplicadas del gobierno, y lo asumo públicamente en este Congreso. Lo asumo ante los disapliados, ante el pueblo de Santa Cruz, contra los disaplicados y disaplicados, ante el pago del pueblo de Santa Cruz. Acá, las corporaciones existen en todos lados, y también existen allí. Entonces, no hay que asustarse. Claro que cuesta, claro que hay que aceptar muchas veces que digan cosas que no son verdad. Claro que hay que aceptar todo tipo de presiones. Pero cuando uno tiene ideas y convicciones, ¿qué le importa lo que pueda describir mintiendo en un papel cuando la verdad del pueblo sale diario y cotidianamente a raíz del avance concreto que este pueblo tiene? Con todo respeto, Yo, que sigan mintiendo sobre mí, no importa. Que sigan diciéndome cualquier cosa, no importa. Que me sigan insultando, no importa. Yo me juego por la Argentina y los argentinos. Señores oficiales y suboficiales, quiero que quede claro, que como presidente de la nación argentina, no tengo miedo, no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Xavio. Y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtiere, Viola y Viñones. Hay un nuevo país. Necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria. Y como presidente de la nación argentina, vengo a reivindicar un ejército nacional comprometido con el país y alejado definitivamente del terrorismo de Estado. La situación económica de la República es bien distinta a la del momento del inicio de nuestra gestión. Por eso, destacar que estos logros no han sido acompañados por el Fondo Monetario Internacional, el que nos ha negado cualquier ayuda. Y debemos decirlo, en muchos casos, lo hemos obtenido desoyendo, cuando no contradiciendo sus recomendaciones y condicionalidades. El mundo ha cambiado y esos organismos no. Por eso apoyamos junto a la mayoría de los países la reforma de la arquitectura financiera internacional, de manera que resulte ser funcional al progreso de las naciones de menores recursos. Fueron muchas ilusiones, sueños. creímos en serio que se podía construir una patria diferente. y también, cuando escuchaba a hijos recién, también vimos la claudicación a la vuelta de la esquina. Porque es difícil, porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelvan a reinar en la patria. En un ejercicio que podríamos calificar de perverso, se le dieron fondos frescos, dinero constante y sonante, no sólo a los que no pagaban, sino a los que seguían gastando y mantenían un déficit fiscal crónico. hoy lo que se le niega a la Argentina no son ya fondos o nuevos préstamos que no hemos solicitado y obviamente ni pensamos hacerlo. Es algo mucho peor. Se nos niega la refinanciación si no aceptamos determinadas condicionalidades que no son otras que las mismas políticas que nos condujeron al default. Les quiero decir que hay un gran futuro para la Argentina. Hay una gran tarea para llevar adelante. Cada uno pensará quién la puede llevar adelante y me parece bien. Pero como nunca fue mi tarea promover la falsedad o la hipocresía ni mucho menos, yo creo que la Argentina tiene una gran oportunidad por delante que está en las manos una gran dirigente muy preparada y que en esto voy a ser absolutamente parcial pero estoy convencido de que ustedes piensen lo mismo. Una gran mujer va a ser la que va a promover y profundizar la transformación de la Argentina. Compañeras y compañeros habla el presidente del Ateneo, el compañero Néstor Carlos Kirchner. ¡Nuncia! 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 Que estuvieron antes y nada hicieron no van a volver nunca más porque le vamos a poner nuestra conciencia y nuestro pecho peronista para que eso no suceda, compañeros! ¡Gracias!